Hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta semana Ella se llama Emma, es una chica emprendedora, joven, con muchas ganas de hacer cosas y de ayudar a los demás, que de eso también se trata Ya sabemos que aquí, por ejemplo, en Marbella, en la Costa del Sol, que hay más de 124 nacionalidades diferentes pues la verdad es que imaginaos, vosotros nos vamos a un país extranjero y queremos vivir allí, pues ¿qué nos pasa? Que no conocemos a nadie no sabemos dónde asistir, incluso a un médico o un montón de cosas, ¿no? Pues aquí hay una empresa ya en Marbella, que nos va a poner al día de cómo ayudar al que viene de fuera bueno, incluso el de aquí, que estamos trabajando y tampoco conocemos mucho a veces de lo que necesitamos pues le damos la bienvenida a Emma, bienvenida a Emma a este estudio de televisión Encantada Elena, un placer estar contigo Bueno, la verdad es que cuando me... bueno, si estás a comentar, pues todo lo que haces me pareció muy interesante, porque ya conocimos hace muchos años una señora alemana que ya pues se jubilaría y desapareció, nunca hemos tenido contacto pero ella tenía algo muy parecido, que vamos a hablar hoy de ello Vamos a empezar por la empresa, ¿cómo se llama tu empresa, Emma? Qualivid, calidad de vida por vida Bueno, suena muy bien ya de comienzo, ¿eh? ¿Cómo formaste esta empresa? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y cómo fueron los comienzos? ¿Cómo ha sido hacer esta empresa? Pues es una empresa, digamos, con inversores belgas, que ya trabajan ya en Bélgica y lo que hemos querido hacer es que como yo llevo ya 15 años en España, en Marbella me he dado cuenta que era un servicio que existía pero que no era completo El tema es que Qualivid es una empresa innovadora en sí para ofrecer un multiservicio, una consejería de lujo pero que permita a la gente de quitarse todos los problemas que sean cotidianos o puntuales de su vida para aprovechar la vida y eso lo concentramos más bien a extranjeros que acaban de comprar todo como residente que ya están y quieren aprovechar pues la vida genial que tenemos en Marbella, que te voy a decir y ya vivimos nosotros aquí y encima a las personas ya de Marbella españoles que son un pelín más mayores y que a lo mejor necesitan ayuda para quedarse en casa en vez de ir en residencia ofrecemos todos esos servicios para facilitarles la vida y que se sientan más a gusto en su casa para más tiempo El objetivo de Qualivid es ese sentirse bien, aprovechar de la vida y quitarse todos los problemas Sí que es un agobio cuando queremos algo y no sabemos dónde acudir Exactamente Pero es que encima es verdad que nosotros también vamos buscando a ver quién es el mejor zapatero que me arregle el zapato quién es la mejor modista que me coja cosas cotidianas las cosas cotidianas del día a día yo creo que es una empresa que no había antes ese servicio también para los españoles, no solamente para los extranjeros sino para los españoles y para los extranjeros, para todo el mundo Tan completo, porque vamos de un mantenimiento de jardín una reforma entera, trabajamos con las mejores empresas de Marbella damos trabajo a la persona que vive en Marbella es lo más importante para mí porque yo vivo ya desde mucho tiempo aquí entonces es importante y encima quitar todos esos problemas que pueden haber que pueden ocurrir vamos tanto del mantenimiento a la limpieza al cuidado de animales manucura, peducura en tu casa tú ya no te preocupes de nada me llamas a mí y te soluciono la vida es el punto un agente personal llamas a un número y ya te solucionamos la vida bueno, fíjate que ya te están llamando ya he escuchado por ahí el móvil que ha sido tu empresa que no para tu teléfono de sonar bueno, otra de las preguntas que también es una cosa muy interesante porque también muchas veces y sobre todo ahora bueno, que la estadística es que cada vez hay más autónomos tú imagínate que bueno, pues te dicen pues fíjate que yo quiero montar una empresa o un club de estos que hay o algo, ¿no? ¿cómo se gestiona esto? ¿cómo se hace? también se puede poner las manos de tu empresa para solucionar un tema de negocios y que uno esté un poquito perdido que no sabe cómo son los trámites burocráticos de abogado de gestoría de todo eso totalmente exactamente es que yo veo que has pillado bien el sentido el concepto nosotros como acabo de decir queremos facilitar la vida de todo el mundo que se suscribe en Coalibit te recuerdo que estamos hablando de 2 euros al día 60 euros al mes ¿qué representa eso? te olvidas de todo te olvidas de todo y nosotros tenemos mantenimiento limpieza servicio legal representantes financieros sucesión también te quieres poner quieres establecer tu propia empresa eres español porque también queremos decir que trabajamos aquí pero queremos también ayudar y sacar Marbella por delante que ya se saca sola porque Marbella es Marbella pero siempre hay que meter esa gente que quiere empezar y hacer sus negocios como yo empecé la verdad es que estamos todos empezando y digo la ayuda que he tenido la quiero también transmitir y global o sea una cosa global para que te toquéis todo ¿no? ¿hace selección de todas las personas que están dentro de esta empresa para estos servicios ya sea desde un carpintero fontanero un abogado hay que decir que nosotros estamos muy exigentes en el tema de elegir nuestros colaboradores la primera pauta la primera cosa que exigimos y que tengo de todos los colaboradores que tengo ahora es constitución de empresas seguros alta de empleados tarifas nuestros miembros confían en nosotros entonces Coalibir les da la seguridad que puede ser a los ojos porque miramos tarifas miramos la seriedad de la empresa de hecho trabajamos con muchas empresas famosas como Cat Sweet Home como Alquimia como Vulcan 24 que esos nos dan pues le digo fontanero carpintero albaniles limpieza en un hotel de gato de 5 estrellas que también me ha pedido eso cuida cuida a mi mascota porque me voy en mi país y se tiene que quedar tenemos de todo pero muy cuidadosamente tenemos dossier limpios de cada empresa eso es lo máximo nuestros miembros cierran los ojos y se quedan en seguridad en confianza con Coalibir diciendo el trabajo será hecho si hay un problema 24 horas tienen para arreglarlo si no funciona no se paga y se arregla bueno es que nos entra una tranquilidad sabiendo que existe este servicio y más que si que te quedas tranquila bueno pues venga lo dejo en mano de que me lo gestione todo y con la confianza de que cuando lleguemos y nos vamos fuera como has destacado ahora alguien que se va de viaje que hay mucha gente que viene aquí solamente de vacaciones y se marcha y tiene su casa completamente seguro de que se la van a cuidar le van a arreglar las plantas le van a tener que dejar de cuidado pero oye es que son muchos totalmente que bueno eso vamos de verdad porque si que muchas veces cuando vamos a hoteles el tema de los animales que no te lo dejan llevar no te deja no te permite pero sabes que tu animal va a estar tu mascota va a estar súper mega cuidada en las manos de Emma vamos tenemos lo mejor eso os lo aseguro bueno acaba de llegar tu socia que no sé si querrá pasar a saludar a decir algo claro que sí nos dice que no que te va a dejar el protagonismo que lo está haciendo muy bien dice no que Emma lo está haciendo muy bien que siga ella contando las cosas bueno pues la saludamos desde aquí luego nos haremos una fotito juntas eso sí bueno donde está la empresa ubicada tenéis un local en sí una ubicación en Marbella en calle Ramiro Campos Turmo no muy lejos de la canasta de la cafetería de Marbella muy céntrico muy céntrica claro y invitamos a cualquier persona que quiere conocernos y saber un poco más de los servicios a visitarnos en nuestra oficina no sé si también tenéis dentro de vuestra empresa ya que habíamos tocado el tema de los autónomos de hacerse empresarios y tal también que si os pide por ejemplo hay que hacer hoy día y que es muy previsivo y hace también un balance de cómo puede funcionar nuestro negocio hay personas captadoras también de negocio que saben que puede ser más exitoso y que no ¿no? ¿cómo se gestionan estos temas? ¿tenéis también personas profesionales del sector que hagan bueno pues un balance ¿no? de que el negocio puede ser más rentable o el que no? bueno es que como le estaba diciendo es que cada día nuestros miembros nos piden más y más cosas y bueno a lo mejor nos saldría una empresa que quiere valorar su empresa para ver cómo podía salir en el mercado como está si tenemos profesionales de hecho trabajamos con otra empresa que se dedica a temas que no son los míos que ya conozco menos entonces ¿hasta dónde pueden llegar? no lo sé que se llama Optimasis que ellos pues permiten también el incremento la subida de esas empresas y evalúan un poco todos los temas de la empresa para decirle te tendría que dirigir a tal punto o tal punto o meterte en tal nivel la verdad es que estamos bastante completo es diferente a Aqualibri es totalmente separado pero colaboramos pero está junto también ¿sabes? que todo como se dice la unión hace la fuerza hay más sin que todo unido ¿verdad? y bueno ¿cuánto tiempo lleva la empresa? ¿cuánto tiempo lleva ya funcionando? más o menos llevamos un año y la verdad es que no dábamos creíamos en el proyecto pero que saliera tan rápido con tanto éxito no por eso hago un llamamiento colaboradores de servicios serios que tienen todo en regla que están seguros de ellos venir que buscamos colaboradores sin problema si estáis profesionales y expertos aquí en Aqualibri le le dan todos los servicios fíjate que bien habláis muy rápido muy clarito para que todo nos entenga sí que es verdad porque además me imagino que el tema de idiomas manejáis todo también para un servicio de inglés habláis idioma como al principio estamos dirigidos más a extranjeros un pelín perdido hablamos muchos idiomas es lo más importante el miembro se le contesta se le habla en un idioma comprensible tenemos español francés holandés flamenco más bien dicho para los belgas inglés y hasta podíamos sacar el ruso por ahí podríamos intentarlo también y obviamente español que si no lo hay lo buscáis pero el servicio lo dais si no le molesta en el español belga un pelín ahí estoy y ya para cotillar un poquito en vuestra empresa qué es lo que más se demanda qué es lo que más se piden qué es lo que más se demanda hoy por hoy dentro de la empresa fíjate que nosotras las pobres mujeres nos pida mucho la limpieza servicio de limpieza servicio de limpieza pero también todo lo estético pero en casa porque porque una mujer es muy glamour y entonces no quiere que se saben los demás lo que estamos haciendo para estar tan guapa entonces se piden mucho servicios a domicilios pero la verdad es que tenemos un poco de todo pero me hizo mucha gracia eso este tema de de limpieza que yo me quito eso del medio que alguien me arregla mi casa como a mi gusto como yo quiero con mi limpiador que sabe como yo quiero mi casa y los servicios estéticos y los hombres pues piden pues sí el mantenimiento de su casa que ya por desgracia es complicado poner un clavo arreglar la terraza pues llamamos a un profesional que hay muchos detallitos en la casa que no sabemos cómo solucionarlo pues sí entonces ya pues nada ahí tenemos cantos de hombres pero que no lo tienen todo y por ahí cualivir tenéis una página web para visitar todos los servicios que hacéis también me imagino que se podrá elegir ¿no? sí tenemos una una lista básica digamos genérica de los servicios que damos como 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 te dije al principio lo estamos ampliando día tras día porque porque ya tienen confianza de nosotros y nos dicen mira hasta la zapatería reservan un restaurante me llaman es que ya es increíble es todo para todos pero sí nuestra página web es www.qualivir.com ahí sale hay que anotarla la ponemos también en pantalla para que toméis nota de ello porque es verdad también que muchas veces pues dice bueno pues yo quiero una baby city pero que tenga una edad entre tal edad tal edad tal idioma que hable tal idioma pues luego hay que seleccionar también pues la persona adecuada para todo el mundo nos vale lo mismo o tenemos otra exigencia que no tienen otro o sea que ahí hay que darle sobre gusto verdad los colores y ahí lo tenéis todos los colores pues de verdad que doy la enhorabuena si quieres dejar también un teléfono de contacto para más información o al que estaba pensando y no sabía pues dadlo y me aprovecha ya que estás entonces podéis encontrarnos en Qualivir el correo electrónico es info arroba qualivir.com el número de teléfono es 952-770-226 o por el móvil con Whatsapp 654-34-2007 preguntar por Emma estoy a su servicio bueno pues estupendo nada yo ya voy a ver si sorprendo a mi pareja con una escena romántica y me lo pones todo que yo no me tenga que moleste yo sigo trabajando yo te lo preparo lo dejo en tus manos y me sorprendes tengo un castellín divino pues muchas gracias Emma saludamos también a tu socia también que aunque no hemos hablado con ella pero se ve que hacéis unos buenos pilares para esta empresa y que os deseo mucho éxito gracias por venir muchísimas gracias Elena por tu tiempo vamos a hacer una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas más